Les voy a contar un poco la propuesta, una propuesta metodológica que es una plataforma que estamos armando en plena construcción en el INTA y después le voy a dar el pie a Persi porque tiene una conexión fuerte con otra plataforma que hemos armado con algunas universidades nacionales. Antes de eso, para despuntar el vicio, algunas cositas conceptuales que nos llevaron a armar la plataforma, voy a ser rápido porque entiendo que ya venimos discutiendo en esta jornada, más que discutiendo, reencontrándonos sería. La primera idea es un poco pensar el periurbano, tiene algunas características que nos hizo pensar en que hay que empezar a trabajarlo como una entidad aparte y una de esta presión que tiene de tierras sobre la ciudad, que la tiene siempre, potencialmente, siempre que hay tierras, no importa para qué están, la ciudad está presionando, aunque no haga nada. Eso es una tensión permanente para cualquiera que está situado en el periurbano. La otra es que, y esto rompe con una estructura del INTA de las zonas homogéneas productivamente, homogénea no es, es heterogénea, altamente heterogénea. Entonces la complejidad la ponemos en valor en el periurbano. Entonces este es otro concepto que nos parece interesante. Y la otra es que hay producción de todo tipo y muchas competencias por uso del suelo con distintos actores al mismo tiempo. Y esa es otra cosa que también en el INTA es un aprendizaje porque no es posible, o sea, estamos en un suelo que está en competencia, que quizás no tiene el suelo de exportación para commodity de la pampa húmeda, digamos, ya ganó la competencia y exporta. O sea, acá tiene que pelear por instalarse y estar. Estas características hacen que para nosotros tiene unas tensiones muy paradojales el periurbano. Por un lado es un territorio en consolidación, nosotros estamos evaluando, en el caso del AMBA, un estudio de perspectiva que hicimos, de acá a 50 años el AMBA va a seguir existiendo. El AMBA es área metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, recién decía que van a desaparecer los cordones verdes, Beatriz, pero yo pienso que en realidad se están reconfigurizando, algunos desaparecen y otros no. El caso de La Plata es bastante emblemático, por ejemplo, como está creciendo para la ruta 36. Entonces se consolida, pero también es inestable, por lo que decía Beatriz, digamos, en algún momento hay cambios muy fuertes, hay algunas producciones que desaparecen totalmente y otras que emergen. Entonces tiene una consideración, por un lado es algo consolidado, pero también inestable. A su vez no es campo ni es ciudad, pero no es una transición que va a pasar de la ciudad al campo y la ciudad va a correrse y el campo se va a correr. No, no está pasando. Está pasando que queda una cosa mezclada en el medio del periolano que tiene entidad propia, emergentes propios, parámetros propios, cosas distintas a la ciudad y al campo. Tiene una mistura, para decirlo, de ambas. Tiene un sincretismo incluso desde lo cultural. Ustedes lo ven totalmente. No es el gaucho del campo ni es el urbano, es una mezcla de todo y hay cosas nuevas. Siempre digo, nosotros para ir a Varela a ver el territorio, pasamos por la estatua de San la Muerte y Gauchito Gil en medio del periolano. No es casualidad que el periolano esté ahí con esa cultura, que también tiene que ver con la cultura asociada al campo y a la ciudad. Y por otro lado, todos decimos, y varios dicen, es borde, es borde de ciudad, es lo que termina, es lo que hay que arreglar. Pero por otro lado, es el centro de decisiones políticas fuertes del país y de todas las capitales de las provincias. Digamos, los grandes periurbanos definen la política nacional. ¿Es borde o es centro? O sea, esto nos atraviesa cuando trabajamos periolano, una contradicción permanente, una adrenalina pura. Todos los días a la mañana no se levanta, no sabe cómo termina el día. Las tensiones van cruzando. Y esto genera ciertas dinámicas que nos hacen empezar a pensar que el territorio periolano es un gran mega ecosistema en donde determinadas variantes que están en otras escalas empiezan a influenciar hasta las más chicas y viceversa. Este enfoque nos permite pensar que algunas tensiones van a potenciar, por ejemplo, la producción y otras no, y otras le van a generar un equilibrio y otras van a generar oportunidades, pero no se definen en el territorio muchas veces. A veces se definen a nivel macro. Bueno, esto es para estudiarlo y nosotros después, a ver si les puede detallar la academia cómo está pensando esto. Todo esto nos hace pensar que hubo distintos enfoques de cómo llegar al periolano. Por un lado, los estudios sociales agrarios trasladaron la estructura social agraria que se hace en el campo al periolano, lo están empezando a hacer y están reconfigurando los agentes productivos. Otro enfoque para entrar al periolano es el tema de las zonas de planificación, lo que mencionaba Beatriz, las zonas verdes, amortiguación, las zonas buffer, este es otro enfoque. Otro enfoque en los institutos sociales, bueno, resulta que hay un capital social enorme instalado ahí. Bueno, qué está pasando, cómo están las relaciones de poder, bueno, por ese lado también hay enfoques disciplinares. Los ecólogos, bueno, trabajo de Walter Peng, que habla mucho de parasitismo, mutualismo de la ciudad, periolano y ciudad, como que son estos, el elefante y el pajarito, ¿no? De alguna manera tiene que estar uno y el otro con una sinergia. Y nosotros, desde la producción, llegamos al periolano con dos problemáticas, con una problemática fuerte. Nosotros pensamos que el periolano puede ser enfocado para entender la problemática alimentaria. Nos parece interesante en eso y en eso nos aparecen dos desafíos por los cuales la demanda fue. Una, los peruanos comienzan a hacer una discusión y el INTA la empieza a tomar cuando la agricultura de exportación situada en el sector rural comienza a generar externalidades negativas sobre la ciudad. Y ahí aparece la franja de no fumigación. Entonces, esa es una línea de trabajo, ¿sí? Entonces, donde hay un decir de la gente del urbano, hasta la gente que es parte de las cadenas de agroexportación, porque esto está pasando en los pueblos de la región pampeana diciendo, bueno, hasta acá llegó. La externalidad no. Acá hay que negociar algo. Entonces, esa es una manera de que aparece el periolano, ¿no? Entonces, aparece esta preocupación. Y la otra manera es cuando queremos pensar en el mercado interno y pensamos que el periolano, cuando se instala como producción, también genera externalidades mismas en el que se instala y genera conflicto. Entonces, esa es la otra manera, la otra preocupación por la cual pensar la producción de alimentos sanos en el mercado de proximidad. Entonces, esos dos enfoques, digamos, el periolano como productor de alimento y el periolano como recibidor de las externalidades, de los commodities, nos hizo pensar que, bueno, es un lindo escenario como para interpelarnos con dos preguntas claves que nos interpelan. Bueno, para qué hacer agricultura, otra vez, para el mercado interno, para el mercado interno, qué le va a comer a las ciudades, para qué lo hacemos, para exportar, esta zona es para commodities. Y, por supuesto, dónde hacer agricultura. Vamos a hacer los canales de proximidad, la verdura va a pasar lejos, esta zona de commodity la dejamos sola. Bueno, esas dos preguntas nos vuelven a interpelar, por eso nos parece interesante el enfoque del periolano. Para tratar de responder estas preguntas, nos parecía que teníamos que hacer alguna innovación institucional. Ahora voy a hablar desde el INTA. El INTA, con sus proyectos, con sus enfoques, con sus figuras programáticas, no podía encarar, aún con sus socios, la problemática de esta problemática si no tenía alguna innovación institucional. Y ahí nos entusiasmó la definición de la plataforma. La plataforma nos parece interesante porque le llamamos plataforma de innovación y nos permite a nosotros decir, bueno, todos los que estamos trabajando en esta temática, socios y esta INTA, podemos enfocarnos en este tema específico y la plataforma tiene esto de servicio, o sea, no es nada más que una red de comunicación, sino que juntos tenemos que trabajar y dar algún servicio a la comunidad o dar alguna de las soluciones a estas problemáticas. Ese es el desafío y la figura que creamos. Pensamos que es un espacio de diálogo, de aprendizaje, es un lugar donde uno puede potenciar la investigación, el desarrollo, la innovación y la gestión. Si no hay gestión, no se puede trabajar en el periolano. Es muy interesante los paneles que estaban acá, hay algunos paneles que hablan de ordenanzas que están situadas en los consejos de liberantes de Lamba, por ejemplo, y eso está interesante porque nosotros tenemos que empezar a pensar rápidamente la escalerita de esta investigación, desarrollo, innovación y finalmente gestión no va, es un círculo virtuoso entre todas esas características. Nos permite hacer una agenda estratégica y, bueno, y obviamente crear institucionalidad nueva porque desde la plataforma y desde los socios uno puede bajar políticas públicas y algunas pueden ser la creación de programas o entidades de investigación y ciencia. Entonces, la idea del objetivo de esta plataforma es integrar esfuerzos para desarrollar tecnologías para finalmente asesorar a órganos responsables en lo que sería la política tecnológica agraria y alimentaria de los territorios periurbanos. Nos dimos un modelo de organización cooperativo basada en los compromisos entre los miembros y con dos esquemas de trabajo, los nodos de innovación interinstitucionales y las comisiones de trabajo. Lo paso a explicar rápidamente, pero lo paso a explicar a los fines de que después se quedan enganchados en la plataforma. Es una oferta, digamos. El nodo de innovación, nosotros definimos un nodo de innovación a una articulación fuerte, el INTA con cualquier otro miembro. De hecho, nosotros tenemos ahora en plena creación un nodo de innovación con esta facultad y el INTA dentro de la plataforma. ¿Qué significa? Bueno, vamos a la facultad de agronomía junto con el INTA, en este caso el Instituto de Prospectiva del INTA, y vamos a crear un nodo de innovación, un acuerdo de trabajo. Esto es muy importante. Entonces, vamos creando nodos de innovación con nosotros. Y disculpen el lenguaje corporativo, le llamamos extra-INTA, digamos. Y hacemos ese nodo de innovación dentro del INTA. La plataforma, esta fue aprobada por el Consejo Directivo Nacional a fin del año pasado, o sea, que es política del INTA, esta plataforma nacional, eso lo quería aclarar. Y después va a haber comisiones de trabajo. En esas comisiones de trabajo, en este momento estamos creando las primeras dos comisiones de trabajo, son temas concretos donde todos los participantes, los dos, tratan. Esto, en principio, virtualmente, obviamente, si da la tarea, va a haber actividades presenciales. De hecho, estamos aprovechando muchos de estos encuentros presenciales como para... soñamos que podrían ser lugares de trabajo de las comisiones, los seminarios que hemos hecho. Bueno, acá él mencionaba el año pasado que se hizo en Córdoba. Este mismo se repite, lo que después Percy va a contar, que vienen haciéndose con las universidades del Conurbano, como lugares de encuentro. Pero bueno, la idea es hacer una comisión de trabajo que empiece a hacer alguna tarea. Entonces, hay 22 comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo abarcan todas las temáticas del Perú. Bueno, la idea es dividirla en temas específicos, porque como veíamos, hay distintos enfoques de abordaje. Agricultura urbana, parque huerta, protocolos de lo que es producción primaria, ordenamiento territorial en varias dimensiones distintas, todo el tema de generación de información de base, el tema de las organizaciones, el cambio climático, bueno, observatorios territoriales, dinámica de los cordones verdes que mencionaba la Sintia Beatriz, todo lo que es producción alternativa, lo que es manejo de cuencas, bueno, están las comisiones. ¿Cuál es la mecánica de trabajo? Una vez constituido un nodo institucional entre el INTA y otro organismo, se generan todos estos nodos y después los distintos miembros del nodo van eligiendo en qué comisiones participar. Siempre que participan en las comisiones participa alguno del INTA y alguno de socios. Y entonces en esta comisión de trabajo, la gente se va agrupando de acuerdo a la temática. Cuando está formada la comisión de trabajo, nos vamos a encontrar que en esa comisión de trabajo va a haber gente de distintos nodos. Por ejemplo, ahora en la facultad de agronomía le interesa la comisión ordenamiento territorial, se va a juntar con uno del INTA con la comisión de agronomía y a su vez está la universidad litoral también participando. Esa heterogeneidad y ese trabajo es el caldo cultivo de la plataforma. Entonces en esa comisión comienzan a trabajar para hacer proyectos, encuentros, financiamiento, búsqueda de financiamiento, publicaciones, protocolos, productos. Ese es el esquema, es nada más que muy sencillo. Si alguno de ustedes dice, ¿cómo puedo participar? Hay que ir al INTA más cercano a su domicilio. ¿Qué significa eso? Con uno del INTA se hace el acuerdo, él llena el formulario que hay en el sitio del INTA y después tenemos ahora algunos problemas cibernéticos, se le otorga un usuario al socio y se entra en la plataforma, se elige las comisiones y se empieza a trabajar. Ese es el esquema. Hoy hasta ahora hay cuatro nodos armados y dos comisiones, pero no empezaron a trabajar. Tenemos paciencia y pensamos tener una estructura de muchos nodos trabajando, lo que nos va a permitir de alguna manera hacer una sinergia con lo que venimos haciendo. No es nada más que eso. Lo que sí les digo es la humanidad internacional del INTA. Esto puede tener vinculaciones con otras plataformas. Link, entradas, y con una de las que tiene, porque ya lo tiene desde su origen, es la plataforma de conocimiento para fortalecimiento de la economía social solidaria en la producción agroalimentaria de los trabajos urbanos, que es la que va a contar Percy. Le voy a dar el pie. La idea de esto es que pensamos que las plataformas en general, esta que armamos del INTA, esta de las unidades que van a escuchar, otras que entiendo que van a contar ahora, y que pueden estar todas linkadas, son herramientas para hacer planificación estratégica situada. Ahí recomiendo la lectura de... Se me fue el nombre. Bueno, un planificador que planificó en Chile, Matus, el concepto de planificación estratégica situada. Muy importante eso porque justo es lo que necesita el periurbano. No se puede planificar una estrategia sin permanentemente tener el contexto encima acá. Y esto es interesante. Y eso nos permitiría, desde el enfoque de la producción alimentaria, es decir, instalar la producción en todos los periurbanos, agroalimentaria y agroindustrial, y llegar a algún tipo de armonía con el periurbano, con las externalidades de los comodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!